¿Quién es el Pro Music? Yo a ti te lo dije Yo a ti te lo dije Yo a ti te lo dije Vaya competencia Yo a ti te lo dije Te voy a improvisar un poco Tú sabes que conmigo Tú te comiste los mocos Que hay yoko loco Los mejores le meten mano Tú sabes que en esta vaina Nosotros somos los bacanos Los desacatarnos Cuando a las mujeres le metemos mano Y allí ano Este es un bacano Que monstruano soy un ano Tú cheque a mi sudiano Este es un ritmo como de marciano Tú sabes que tú lo que eres Un mamaya tu sabiano Y no diciendo ano ¿Quién es el Pro Music? Lo más bacano Desacatarnos Tú sabes que esa mujer rano Me ha sido mi ano Tú eres mi hermano Pero tú sabiano Que como quiera rano Yo le meto mano Tú ¿Dónde está? El más desacatarnos El más bacano El más bacano El Wario El que donde quiera a ti Te mete mano Que mujer Mamá magrano Guano Que tiguerano ese bacano Y helado ¡Gracias! mild com Y D Y ¡Gracias! ! ! Subtitulado kept Su